María Perezosa María Perezosa, te vas a levantar. Te vas a levantar, te vas a levantar. María Perezosa, te vas a levantar. Hoy te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré. No me levantaré, no me levantaré. No, no, madre, no me levantaré. Hoy no me levantaré. Canción del helado. ¡Ay, vainilla! ¡Chocolate! ¡Y fresa! ¡Nos encanta el helado! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Helado! Palinguilla, chocolate, fresa, menta, caramelo y cereza. ¡Helado, helado, danos más! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado! ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uy! ¡Sí! ¡Helado, helado, 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 helado! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡Ponle otra más! ¡Ponle otra más! ¿Qué? ¡Helado! ¡Súper! ¡Sí, helado! Ponos de azúcar y galleta, ambos son muy deliciosos, cúbrelos y báñalos. ¡No, no acerques a tus orejas! ¿No? ¡No! ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo todo! ¡Sí! ¡Cómetelo todo, helado, helado! ¡Helado! ¡Sí, helado! ¡Helado! ¡Sí, helado! ¡Helado! ¡Súper helado! ¡Helado! Las ruedas de este bus Hola, niños. Mi canción favorita es Las ruedas de este bus. ¿Les gustaría cantar conmigo? ¡Muy bien! Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas, las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas en esta gran ciudad. La conductora en este bus dice, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La gente en este bus va saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando. La gente en este bus va saltando y saltando, en esta gran ciudad. Los limpia parabrisas suenan clink, clink, clink. Clink, 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 clink. Los limpia parabrisas suenan clink, clink, clink. En esta gran ciudad. La bocina en este bus suena pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. La bocina de este bus suena pip, pip, pip. En esta gran ciudad. La mamá en este bus dice, shh, 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 shh. La mamá en este bus dice, shh, 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 shh. En esta gran ciudad. Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas en esta gran ciudad. Gracias por cantar las ruedas de este bus conmigo. Fue muy divertido. ¡Adiós! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Canta ahora esta gran canción. Una canción que nos enseña. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos llores, así boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Mejilla, mentón, barriga, cadera, manos y codos Codos? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies El salto del conejo ¡Hey! Tengo una idea. Juguemos a hacer diferentes animales ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Genial! ¡Vamos! Allá en el bosque los animales juegan Saltan y saltan todo el día Observa cómo ellos juegan sin cesar Ahora es nuestro turno, vamos a imitar Salta, salta como un conejo Salta, salta como un conejo Salta, salta como un conejo Como un conejo salta y salta Allá en el bosque los animales juegan Saltan y saltan todo el día Observa cómo ellos juegan sin cesar Ahora es nuestro turno, vamos a imitar Salta, salta como un canguro Salta, salta como un canguro Salta, salta como un canguro Como un canguro salta y salta Allá en el bosque los animales juegan Saltan y saltan todo el día Observa cómo ellos juegan sin cesar Ahora es nuestro turno, vamos a imitar Salta, salta como una rana Salta, salta como una rana Salta, salta como una rana Como una rana Salta y salta Salta, salta como un conejo Salta, salta, como un conejo Salta, salta, como un conejo Como un conejo, salta y salta 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 ¡Muy bien!